En el Parque del Oeste, avanzando a la estación de Rosales, del teleférico, para cruzar al Parque Casa de Campo. Aquí encontramos también imágenes, monumentos, niños, y seguimos avanzando. Teleférico de Rosales, hemos llegado. Bajamos estas gradas para encontrar la entrada, una ligera vista por este sector de la entrada al teleférico en Rosales. Las personas haciendo cola para trasladarse en el teleférico al Parque Casa de Campo, por encima de la ciudad. Teleférico de Madrid, 2 de abril de 2017, 16 horas 30, hora España-Madrid. Vamos a subir el teleférico. Yo creo que nunca lo ha hecho porque no tiene la gana. Ah, bueno, es con música. Esa era la música que te decía que dijo que aplastemos y queremos escuchar en español. O que pidamos, no sé qué. ¿En qué nos fuimos también una vez que estábamos en el teleférico? En el teleférico. En las fiestas, ¿te acuerdas? En el teleférico. No, aquí en Madrid que nos fuimos a las fiestas de Hortalesca. Nos fuimos. Nos fuimos. Ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Soy el teleférico. Bienvenidos. Ahora comenzaremos un viaje por Madrid desde las alturas que les encantará. No, no alza. No, no alza. Porque no soy vos solo para ver Madrid desde el aire. También soy un medio de... Vamos a ver Madrid desde el aire, ¿eh? ...y ecológico. En el teleférico de Madrid. A lo largo de 2.5 metros y medio y en 11 minutos, conoceréis la experiencia de sobrevolar Madrid. ¡No! Alcanzaremos una altura máxima de 40 metros y una velocidad media de 12,6 kilómetros por hora. ¡Poquito, tal! ¡Poquito! Durante la visita, huele a que algunos movimientos abren. Ya verán qué sorpresa. Les voy a contar sus secretos. Son algunos de los lugares más significativos de la ciudad. De otros lugares, seré yo mismo el que les cuente algunas de sus anécdotas. ¡Empezamos! A ver, cuenta, cuenta. Por ejemplo, ahora mismo estamos dejando atrás el Parque del Oeste, que es un parque centenario que iteró Alberto Aguilera cuando era alcalde a principios del siglo XX. Su idea era crear un sitio para el paseo y descanso de la gente. Me da la red. Hola, aquí, a su izquierda. Soy la estación Príncipe Pío. Y es que quería ser yo mismo quien les cuente a mis dolores. Me verán fácilmente si siguen las vías que tienen debajo. Soy la antigua estación del norte, creada para unir Madrid con Irún y traer carbón y productos frescos a la capital. Sí. Ese es el tren Real. 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 Hoy soy un centro comercial y albergo también uno de los más grandes intercambiadores de Madrid. Como curiosidad, os contaré que de aquí salía un tren que unía Madrid-Pequito. Sí, has oído bien. Con unos cuantos transbordos llegabas a Chile. Y a la izquierda también, un poco después de las vías, aparezco yo. La ermita de San Antonio de la Florida. Sabes que Goya, uno de los de los más importantes de Madrid, está detenado aquí. Sus frescos son únicos. Me encantan. El caso es que el mismo Goya pintó los frescos de Picópola en 1798. Ahí ya las casas, debajo. Para preservarlos, en 1928, Alfonso Pérez mandó los trenes de Guadalupe justo al lado. Y yo creo que la banda no está pasando nada. De esa manera, se dicen y deterioro. Hola, hola. Atención. Ahora sobrevoláis por encima de mí. Soy el Río Manzanares. Río Manzanares. Río Manzanares. A un lado, Río Manzanares. Río Manzanares. Río Manzanares. Como fortaleza musulmana en el siglo IX. En la actualidad musulmana también. Ajá, aquí estos son siglos más musulmanes. Vale, la vemos formando. Río Manzanares. Allá está la nieve. Ah, sí, amor. Una vacerada. ¿Una vacerada? Sí, ahí estuvimos. Hola, vuelvo a ser yo, el teleférico. Ahora estamos entrando en la casa de campo. Pero quería enseñaros algo genial. Si os dais la vuelta ahora y miráis hacia atrás, veréis una panorámica de Madrid que desde aquí a mí me parece impresionante. A ver. Esta ciudad es un ejemplo de diversidad cultural donde viven millones de personas. ¿Alguna vez se han parado a pensar en todas las anécdotas y grandes momentos que estarán ocurriendo? A mí me encanta imaginar los sonidos de toda la ciudad. Miren ahora allí, a la derecha de la ciudad, a lo lejos. Allí está el Palacio Real. Ese es. Bueno, no hay que mirarme, hay que admirarme. Soy el Palacio Real, aquel edificio blanco imponente. Sé que soy un poco creído, pero es que soy el monumento más importante de Madrid. Ese es el Palacio Real. Este fue Carlos III. Como anécdota, os cuento que albergo la colección de violines extradivatos más importantes del mundo. Y a mi lado hay unos jardines maravillosos. Sí, y nosotros, los jardines del Campo Real. Aquí mismo acamparon las tropas musulmanas que sitiaban la ciudad en la Edad Media. Y ahí vuestra nombre. Hola. Entre nosotros, la plaza del Palacio y sus alrededores me parece uno de los lugares más agradables para pasear de todo. Y ya se acabó. Esta es la casa del Campo. Y muy cerca, Tiedo Yo, justo al otro lado del Palacio Real, la Catedral de Santa María de la Almudena. ¿Me ven? Esa es la catedral. Y me reconozcan por el estilo neoclásico del exterior. Santa María de la Almudena, en la Catedral de España. En su cuarto viaje a España, el Papa Juan Pablo II me consagró. Y me convertí en la primera catedral española bendecida por un Papa, que se fue hacer ya unos años, en 1901. Lo intercomiendo. ¡Ey! 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 ¡A que salga otro! ¡Ey! ¡Ey! Y dentro encontraréis sitios fantásticos Como por ejemplo, en frente a la izquierda El parque de atracciones Cada año se va renovando para nunca dejar de sorprender Seguro que lo localicéis rápido por sus atracciones Que sobresalen con muchos colores Si vienes con tu familia, con tus amigos Seguro que pasas un día inolvidable lleno de diversión Y un poco más a lo lejos se encuentra el zoo Con sus veinticinas llenas de sorprendentes animales De todos los continentes Cuidado, cuidado Qué miedo Tienes miedo No sé, me da como... Mira, ese es el parque de atracciones ¿Dónde? Ah, ese de ahí El zoo de Luis Alcorón El parque de atracciones Sí, ese de alfombo Casa y campo Pero no es pues alto Tampoco, altísimo No, el de allá no es alto Ajá Ese impone más Porque ese... Esa bajadita que tienes ¿Sabes que vas a ir recto y luego subes hasta arriba? Mira ahí La casa de campo, ¿cuánto dijo? Diez veces más Del centro cual Aquí ya se ve mejor la plaza Castilla Ajá Pero acá lo cerca la plaza Castilla No, pues de esto parece cerca No, es lejos Pero hemos llegado allá Y acá parece que demoramos más No, es que no quiero allá Es el Palacio Real Es el Blanco Ajá La Tatedral está mandada acá De aquí se le ve de otra forma a Madrid Ajá Hola, ¿qué tal el viaje? Vuelvo a ser el truco Ya estamos llegando al final del trayecto Apenas nos quedan dos minutos Espero que hayan disfrutado Y no duden en volver otro día Aquí estaré siempre Para contarles más curiosidades De esta increíble ciudad Ya volvemos Ajá Se me olvidaba Si quieren comer o beber algo No lo duden Les recomiendo Restaurante Cafetería del Teleférico Suban a la planta alta Donde además de una zona de recreo para niños Encontrarán una terraza Con unas vistas increíbles de Madrid Yo la llamo La Terraza de Madrid 40 metros, malventura Y hasta aquí nuestro viaje Lo dicho Espero volver a verles Hasta pronto Hasta pronto Esto es un parque Así ya estamos en la Casa de Campo, ¿no? No, y entramos ahí mismo Próxima parada El restaurante Cafetería del Teleférico de Madrid Estamos en la planta alta de la estación de Casa de Campo Podrás tomar tu sentencia en nuestro mirador O comer disfrutando de las mejores vistas de la ciudad El final perfecto para tu viaje por el cielo Está en la mejor terraza de Madrid Te esperamos No hemos llegado No hemos llegado Claro, tú debes ver Hola Hola No hemos llegado Ya se acabó el viaje Sí Mira, de ahí se ve, dice Estamos en la terraza de donde llegamos en el teleférico El teleférico de Madrid 18 horas 30 Hora Madrid 11 horas 30 Hora de Ecuador Aquí un recuerdo De un ecuatoriano Para los ecuatorianos Un bolivarense de corazón En la terraza de Madrid Haciéndose fotos Con mi hermano Y mi cuñada Ecuatorianos por el mundo Recogiendo historia de la vida De aquí podemos observar también El parque de atracciones que está ahí Parque de atracciones en Casa de Campo Montaña Rosa Bueno, en el próximo video Estaré en el parque de atracciones Gracias, chao Gracias, chao Gracias, chao ¡Gracias!